Está pegándonos en varias cuestiones, el aumento de los fletes nos pega bastante, pero más nos está pegando las primas de los seguros, las pólizas se incrementaron hasta un 50%, por ponerles un ejemplo, asegurar un camión trailer el año pasado oscilaba entre los 90 y 95 mil pesos, ahorita vale 150 mil pesos. ¿Por qué se da esta situación? Porque las aseguradoras están teniendo muchísimos accidentes de vandalismo que están sucediendo precisamente ahí en la carretera de Durango-Zacatecas y siempre para asegurarle a uno un vehículo le preguntan por dónde transita, en este caso que frecuentamos la carretera Durango-Zacatecas y estamos sufriendo bastantes atracos. El plan B es, por ejemplo, nosotros que traemos mercancías del estado de Jalisco, del estado de Puebla, es venirse por Guadalajara, por Nayarit, llegar a Mazatán, sabemos los precios que tiene la autopista o las supercarreteras donde los traen altísimos, entonces eso incrementa y pega el costo final. Ahorita saco la cosecha en Puebla, lo que son lechugas, zanahorias, va a empezar lo de tomates, pepinos, en Aguascalientes también, en Zacatecas precisamente, y eso nos va a pegar bastante.